El hijo del productor Juan Osorio y Niurka Marcos sería uno de los protagonistas, los fans de la pareja los llaman a R.I.S.T.M.O. por sus personajes en la telenovela Foto, Televisa, la historia de los personajes de Aristóteles y Cuauhtémoc interpretados. Por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, C. Mi marido tiene más familia, continuará en otra serie, es tal el éxito de su romance gay en pantalla, que el productor Juan Osorio está planeando un proyecto para la pantalla chica. No sabemos si será una serie para internet o para televisión abierta, pero es una historia que ha tenido mucho éxito entre los jóvenes. Fue muy difícil tomar la decisión de cómo íbamos a abordar esta trama, pero lo estamos logrando y al público le ha gustado, dijo. Mientras llega esa serie, Aristemos, así es como se le llama a la pareja en la telenovela, harán una gira interactiva por toda la República Mexicana, van a girar por México con una psicóloga juvenil, Silvia Olmedo dará una plática a los jóvenes junto con ellos y habrá también música, va a estar muy padre, describió. De igual forma, el productor prometió que la historia de amor de estos dos jóvenes tendrá un bonito desenlace dentro de mi marido tiene más familia, la gente está esperando que se concluya esta historia de una manera bonita, a lo mejor con un beso o puede ser boda, no sabemos todavía, pero les va a gustar, platicó. ¡Suscríbete al canal!